¡Ay, ay, ay! ¡Hoy! ¡Hoy! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que hoy es el Día Mundial de las Sandalias. También conocidas en nuestro país como chancletas. ¡Seni, cuidado! Seni casi me tiró una chancleta. Hoy es un día en el que reconocemos el uso diario que le damos a este calzado en nuestras vidas. ¡Yeah! Se cree que este calzado lo inventaron los hebreos en el año 5000 a.C. por ser el zapato ideal para caminar en el desierto. Por lo que podría calificarse como el tipo de calzado más antiguo del mundo. Las sandalias eran populares entre los griegos, los egipcios y sobre todo los soldados romanos que utilizaban unas que subían más arriba de los tobillos. Y según el calendario normal, el Día Mundial de las Sandalias se celebra mañana, pero mañana es sábado, así que no pudimos pasar por alto la celebración de este calzado que nos ha acompañado tanto durante esta cuarentena. Bueno, otro día aquí trancado. Por lo menos ahí tengo una reunión de trabajo. Déjame ponerme algo, tú sabes, porque no tienes que tener ropa, ¿ok? ¡Ricardo! ¡Ricardo! Uy, ¿quién me, uy? ¿Quién me habla? ¡Soy yo, soy yo, amigo! ¡Tu zapato de oficina! ¡Oh! ¿Mi qué? ¡Tu zapato de oficina! ¡Mira pa' acá! ¡Pa' tu closet! ¡Way! ¡Aquí, aquí, aquí abajo! ¡Oh, my God! La verdad es que esta cuarentena me está volviendo loco. Yo dije que un zapato me está volviendo loco. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal con mi vida? ¿Qué así, muchacho? Oye, ¿cuál es tu problema conmigo? Antes yo salía todos los días de aquí, del closet, y ahora nada. Ahora nada más sacada de chancleta esa. Que no es por nada, eh, pero son feísimas. ¡Way! Mira, tampoco te pase, oíste, que yo no te echo nada a ti. Y a ver, ¿a quién fue que hablo? Aquí abajo, mírame a tu derecha. Soy yo, mijo, la chancleta. ¿La qué? ¿Cómo que la qué? La chancleta de estar en la casa. No te hagas, oíste, que tú me conoces a mí. Que tú me has dado, no me has dado ni un break a mí en este último día. Bueno, sí, eso es verdad. Eh, mira, Ricardo. Yo escuché ahora que tú tienes una reunión de trabajo hoy. ¿Significa que tú me vas a sacar a pasear por fin? Eh, bueno, en realidad no, zapatos. La reunión es por Zoom y no se me ven los pies, entonces, ¿tú sabes? ¡Ja, ja! Pues me toca a mí de nuevo hoy. Y tú viste criticándome, yo seré fea, oíste, pero necesaria. Mira, mira, más necesario soy yo. Más necesario soy yo. Así que no creo tu discurso ese, chancleta. ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cacletazo! ¡Mira, mire, mire! ¡Ustedes saben qué, oye! Para ustedes decarme, oye, me voy de casa, no hay problema, que esto me está asustando. ¡Ay! Cuando se trata de estar en la casa o ir a la playa, las chancletas son nuestros mejores aliadas. Son cómodas, prácticas, y aunque algunos la consideran feas, entre comillas, la moda ha ido evolucionando, creando muchísimas opciones adaptables a ocasiones. También no podemos negar que estos calzados son multifacéticos, pero ¿alguna vez lo han utilizado como un arma blanca? Ricardo, ¿qué es eso que está pegado en la pared? ¿En dónde? Yo no veo nada. ¿Cómo que no? Mira ahí arriba, en la esquina. Ah, sí, una cucaracha. ¡Ay, una cucaracha! ¿Tú lo dices así, tan tranquilo? Sí, hombre, oye, tranquila, pasame esa chancleta, chile. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Miel, Quina, no la alcanzo! ¡Ay, Dios mío, Ricardo, la cucaracha! ¡Acaba de levantar las alas! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene para arriba de nosotros! ¡Corre! ¡Olvídate de la chancleta! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Eso soy yo 200%. Yo nunca he confiado en el chancletazo o la cucaracha, no. Todos definitivamente tenemos un cuento con una chancleta, ya sea una que se te rompió en un sitio público, sí, me ha pasado, o a lo mejor unas que te han acompañado a todas las playas del país, o quién sabe si de algún chancletazo que hayas recibido. Señores, eso fue todo por este Día Mundial, hoy Día Mundial de las chancletas o las chanclas. Sácalas a pasear, aunque sea la cocina, el balcón de tu casa, o quién sabe si aún mola aprovechar sus ofertas. ¡Oh! ¡Hola! Te habla el 70% que hay en Agora. Hasta el 30 de junio estaré yo y muchísimos descuentos más. Los descuentos de Agora te llaman. Usa mascarilla permanentemente y no olvides una sonrisa siempre. ¡Agora Mall! Ya saben, señores, a chancletear a Agora Mall este fin de semana que tienen de todo, lo tienen todo y más. Ay, pero ni qué bien. ¡Agora Mall! Y dije, oye, es grande, Agora Mall. Es inmenso, tú te pierdes. Yo me he perdido. Yo dije, espérate. Ajá. En el piso 2, en el 3, ¿qué tal? Yo subo y bajo, izquierda, derecha. Hay emociones infinitas. En los chulos de Agora Mall, es que a partir de ahí a las tiendas tú puedes ir con tu grupo de amigos, al más un coro del Encondido. No, tú sabes. Eso es lo que tú haces, Rick. No lo he hecho, pero fuera abro. Pero pudiéramos, pudiéramos. Salto, amigo. Cuando regresemos, tenemos nuestro segmento Conspirando Ando. En esta ocasión, teorías conspiratorias sobre Tay-Tay. ¿Tay-Tay? No, 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 no es Tay-Tay. Sí, es Tay-Tay. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 Tay-Tay. Agárrense, señores. Agárrense. 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 Ya, potencialmente. ¿Están tomando con buena música? ¿Están tomando con buena música? ¡Tay! Agárrense.